Camino mirando adelante, sin mirar a mi alrededor Toda la gente que se sume conmigo, bienvenido soy Este es mi sueño, estoy enfocada, voy hacia arriba sin nada Estoy destinada, nací para brillar Empoderada, una mujer que gana En todos los sentidos que me dé la gana No puede ser que tú quieras frenarme a mí Cuando sabes que soy como un huracán en Berlín Empoderada, cabrón y deseada En todos los sentidos que me dé la gana No puede ser que tú quieras frenarme a mí Cuando sabes que soy como un huracán en Berlín A veces yo puedo encontrar obstáculos Pero yo sé que puedo Yo no puedo tirar la toalla por el primer pendejo Que no me supo dar la talla Empoderada, una mujer que gana En todos los sentidos que me dé la gana No puede ser que tú quieras frenarme a mí Cuando sabes que soy como un huracán en Berlín Empoderada, cabrón y deseada En todos los sentidos que me dé la gana No puede ser que tú quieras frenarme a mí Cuando sabes que soy como un huracán en Berlín No voy a dejar que nadie me diga Que no vuelvo para nada en mi vida Dime que no puedo y tendré un motivo más Para triunfar, eso sé que te dolará Repoderada, una mujer que gana En todos los sentidos que me dé la gana No puede ser que tú quieras frenarme a mí Cuando sabes que soy como un huracán en Berlín Nunca más voy a permitir que alguien me diga Lo que puedo hacer o lo que no Siempre voy a escuchar a mi corazón Y dejaré que él me muestre El poder divino que habita en mi interior Empoderada, cabrón y deseada En todos los sentidos que me dé la gana No puede ser que tú quieras frenarme a mí Cuando sabes que soy como un huracán en Berlín No puede ser que tú quieras frenarme a mí